Papá, ¿tienes el papel ahí? No, ese es otro, ese es otra, esa es la sede de memoria, la otra es de... Baila, 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 mira, 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 mira el arco, eh Dicen que soy bichoso, que alegre vivo y me oye cantar Busco un amor sincero, por eso canto para olvidar Con unos ojos negros, ojos que matan con su mirada Si no me miran muero, por eso canto para olvidar La gente de atrás, sabroso, color Ahora, eh Yo quiero ese color, yo quiero ese color ¡Ay, qué bueno va! ¡Ay, qué bueno está! ¡Ay, qué bueno está! ¡Y yo voy a bailar! ¡Y yo voy a votar! ¡Ay, Julia y Julia! ¡Ay, Julia y Julia! ¡Ay, Julia y Julia! ¡A Julia, 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 Julia! ¡Y ahora mismo yo voy a salir a gozar! ¡Golita! ¡Voy a salir a Guarancha, Bintín, con Julia! ¡Golita! ¡Ay, Julia y Julia! ¡Qué bueno va! ¡Qué bueno está la ruta! ¡Ahora! ¡Golita! Ay, Julia, Julita, ay, que bueno va Ay, Julia, Julita, ay, Julia, Julita Ay, Julia, Julita Ay, Julia, Julita, ay, Julia Ay, Julia, Julita ¡Está volado! Mueve la cintura, mamá, eh Pero mueve la cintura Y mueve y mueve la cintura Tocotó Tocotó, tocotó Tocotó, tocotó Tocotó, tocotó Tocotó, tenuélo Perro, tenuélo Tom, tom Ay, qué bueno va, ay, qué bueno está Yo voy a bailar, voy a jugar allá Tonto, un gano pero tonto Ay, qué bueno va, ay, qué bueno está Yo voy a bailar con Julia, voy a bailar con Julia Julia, 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 Julia Ahora yo voy a bailar, voy a jugar a dcer Ay, qué bueno va, ay, qué buena está Y qué le está pasando a Julia, que te ha puesto más bonita Ay, lo que le está pasando a Julia, que te ha puesto más bonita Ay, lo que se pone a bailar conmigo, como maneja la pinturita Vamos a verla de aquí pa allá, pero vamos a verla De allá pa' acá pero rola, de allá pa' acá pero madera Venga a querer, qué bueno va, ay qué buena está la rumba aquí con Julia Ay con Julia La güera, pero que mira la güera, pero que mira la güera Pero que mira la güera, la güera, la güera La güera Ay con la güera, la güera, la güera, la güera, la güera ¡Qué bueno va, ay qué bonita, ay qué buena está Yo voy a bailar, voy a bailar, ay Julián, ay Julián, ay Julián, ay Julián Y yo voy a bailar, y yo voy a gozar, ay Julián, ay Julián, ay qué buena está Julián, ay 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 Julián a pedir amor, porque yo me voy pa' el Marañón. ¡Sabroso! ¡Chimpú! ¡Chimpú! ¡Estamos gozando!